Vamos capricho, eso, vamos, 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 eso, otra mano, pie, mano, pie, mano, eso, eso, otra, 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 hasta que en medio aquí me tenés que tocar, dale, dale, dale más, dale más, dale más, dale más. Busa la cabeza bicho, no se duerma, busa la cabeza, no se duerma. Ahí, ahí, la otra mano, la otra mano va. Punto negro. ¿Qué hace? Esta es mi chava. Otra punta para el equipo. Aquí viene nuestro chavo. ¡Ay, cayó! ¡Ay, cayó! ¡Ay, cayó! ¡Cayó! ¡Cole, sapo! ¡Cole, sapo! ¡Sapuado, sapo! ¿Con qué, con qué? ¡Eso, sapo! Hasta el nudo, más. ¡Eso! Hasta el nudo. Dale, impulsate con el nudo. Dale, sapo. Dale. Dale, sapo. Dale. Dale, sapo, dale. Dale. Punto rojo. Hasta ahora no ha caído nadie. Vamos a ver quién será el primero. Paterna y es quién será el primero en caer. Vamos a ver. Dale, paterna. Vamos, paterna. No lo falle. Demostramos de qué estamos hechos. Somos una roca, acordate. Vamos, paterna. ¿Eso, paterna? Así es, paterna. ¡Eso, paterna! ¡Eso! 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 ¡Eso, paterna! ¡Eso, paterna! ¡Eso, paterna! ¡Eso, paterna! ¡Eso, paterna! Hasta arriendo se viene paterna, ¿ve? Si me robo la soda, ¿por qué no me voy a robar el lazo? Dice. Otra más, otra, otra. Otra más. Punto negro. ¡Vamos, Casey! ¡Vamos, Casey! ¡Vamos, Casey! ¡Vamos, Casey! ¡Vamos, Casey! ¡Vamos, Casey! si cae casi cae es una de las débiles veamos si cae porque como varios peques con huevos va a llorar no le digas eso a ver si te acordaba el dolor es mental el dolor es mental punto rojo punto negro negros acuérdense que tienen a la leslie de punto débil la leslie stitch y como quiere pasarlo como macho marica para crear la pregunta que hace este ya la creyó de verdad mirar leslie stitch si te mandaba a poner una ahorita te la valgo como koala y todavía pregunta cómo quiere que lo pase vamos a ver vamos a ver vamos a ver punto rojo y lo pasó sin necesidad del spray ahí va a caer cae cae no cae no abriéndose no cae no cae no cae la nayeli capitana 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 a dónde va a dónde a dónde ahí punto negro y este marrano no pasa y el sapo es de a los que les cuesta esto, veremos, zapo, pasala por mi, zapo, 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 zap si lo ha hecho ya papá punto nulo ok turno de la lehly del rosario punto nulo 11 11 18 yo agarró adelantó al otro y volvió a adelantar el mismo adelantó uno movió al otro y volvió a adelantar para esta maría para el choque ya llevados ok entonces el siguiente juego expulsado callate callate jenny jenny bicho expulsado por dos juegos oh g vamos 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 otro nudo otro nudo otro nudo dale Jenny ya casi y dos puntos nulos para los rojos, veamos a Macumba punto perdido para los negros, por lo tanto, señoras y señores, después de los 11 intentos, el equipo rojo logró pasar 9 ¿a dónde está pues? ¡ay Dios! ¿y eso no andaba cagando? ¡ay no, Dios mío! ok, veamos, este lo pasa, lo pasa con la punta de los dedos mire, mire con la punta de los dedos, ve, otro, otro, y último, último, ahí está, punto rojo por lo tanto, esto está así, el equipo rojo logró pasar 9 integrantes, mientras el equipo negro logró 10 integrantes por lo tanto, el equipo negro se pone ventaja 2 a 1 Black on fire, Black on fire, Black on fire, Black on fire, Black on fire ok, 2 a 1 este, Coco, explícamele ya a Choco porque no mira cómo le hizo Henry, por favor, vos viste bien sí, perfecto Choco que no mirás, escuchá lo voy a revisar y si lo hizo te voy a sacar la tercera roja, desgraciado Cholera, baja pues ahí, ayúdeme así le estoy, usted como está peleando yo no peleo, yo no peleo está peleando que horas, yo no peleo, desfai, déjà a ver, ya pasó, ve, nos vemos en otro video y ese hizo lo que vamos a hacer mi testigo